Esta madrugada un hombre que circulaba en una camioneta Audi de reciente modelo con placas del Estado de México no se percató de las obras que se realizan sobre el anillo periférico norte a su cruce con calzada independencia. El hombre cayó a una zanja y era evidente el estado de ebriedad en el que tripulaba la unidad, ya que a unos metros se encontraron varias latas de cerveza que el hombre venía consumiendo. Arribaron elementos de la policía vial, quienes se encargaron de poner a disposición de un agente del Ministerio Público al conductor ebrio de esta camioneta y consignar el vehículo para que se hiciera cargo de los daños. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal.